Vámonos a bailar para la gente de Clascalita la Bella que hoy nos acompaña, un saludo super pero super, desea la gente de Clascalita la Bella, todo bajo control ya, ya está todo bajo control por ahí nos indica que ya está bajo control todo en esa noche para los reyes, para la familia Reyes Morales Clascalita la Bella que hoy nos acompaña en esa noche para su unido cannabis hoy y su distinguida esposa que si lo chapeó, le sacó la cartera, como no, para Sergio Conde Clascalita la Bella ¡Vamos a bailar! Se llama Los Pedazos de Papel ¡Échale sabor! ¡Fuego! Pedazos de papel hice por ti Pedazos Pedazos de papel me convertí ¡Vamos a bailar lo que se produce en la ciudad de Nueva York! Pedazos de papel hice por ti Pedazos Pedazos de papel me convertí Pedazos Pedazos de papel me convertí en la ciudad de Nueva York ¡Échale suavecito! El barrio San Frasco Los Ángeles California, ya nos vemos Dios mediante ¡Vamos a bailar! Pedazos de papel ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Pedazos, pedazos de papel que no se dan, que los besos y caricias borrarás Por siempre, venga para Hugo Martínez, impanable chino, para Diego Ramírez, impanable silencio, diseños Carlitos, Sony Boy, Alexis Flores, Ángel Ramales, Buda, toda la leyenda de los éxitos, lo dice Adolfo Flores, el nuevo movimiento, hoy contigo magia Para publicidades, la Wendy, la Wendy, la Wendy, la Wendy, el sonido, cannabis, lluvia Castro Jennifer, ¿cómo dice Jennifer qué? Rojas, la Gordis, toda la banda de Briscord con Érico, hoy contigo magia Magia, ma, 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 magia Si traía dinero en la cartera, si traía dinero en la cartera, vamos a bailar El cuerpo de mí, se escapa Pedazos de papel, será que me... Vamos a bailar, con sabor a magia en Nueva York Conocer amor, que cansado ya guarda mi corazón Y mis esperanzas, para amarla Echen ese pianito Organización Reyes de la Cumbia Para el cuchillo Barrio San Fran El famoso Babalú Hoy contigo magia 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 Para ella Que dejó pedazos de papel Ahí está el sonido Super Cobra Hoy presente Magia De cuchillo y carichas borrarás Hoy Tu amor corriendo tu cuerpo de mí Para Ashley y su pequeño carnitos A Chaguaquichula Puebla Hoy con magia 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 Para producción en La Chinita Y Jay A Camerino Jay Producción en La Chinita Vamos El famoso Babalú Súbele Mario Mendoza Hasta que huela quemados Isco Seyepi La cansada de los muertos Allá Para la familia Acca De parte de Spidey Acca Para el diablo de ese conérico El famoso de parte del diablo Esa noche contigo Magia Y se da sin voz para el famoso Chaca Junior Para el Hobby Rolling Y Gabotas Vamos Para el Tifas Pedazos de papel me convertí Vamos Vamos a bailar Pedazos de papel que no se dan Que los besos y caricias borrarás Hoy tu amor corriendo tu cuerpo Échale para que la baile De chingles Hoy para mi compadre ¿Cómo se llama eso? Hoy me pesaste terrible a soledad El sonido chunguí Se vale bailar hombre con hombre Y puñal con puñal Ahí está la Spire Que baile la Spire Y la Cindy ¿Dónde quedó la Cindy? Ya hizo feo la Cindy Ok damas y caballeros El número que nos dijo Hoy la grabación Nada menos y nada más De pedazos de papel Será lo que ustedes se divierten